¡Nos vamos! ¡Vámonos hoy! Panía 97 Vamos a dedicar este tema para todos los tóxicos Sí, sí Que nos acompaña Para toda la gente sonideros en movimiento ¡TV! Impresionante Sonido Panía 97 Luces arriba Luces abajo Sonideros Panía Gracias por todo el trabajo El famoso paquete Que nos acompaña El famoso peque y la mujer más bonita Lidia Salazar Pebrano García Sabón Impresionante Para todos los tóxicos del mundo Como cumbia mero que soy Como cumbia mero que soy Panamata Pikachu Quiero Maldita tela Quiero Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Para primos, locos, plancha longa Y verde espada Bolillo como Manny Pidujo Y su amor que un rey El chiquito y un rey Los ángeles de la muerte Quiero bailar Quiero bailar gondi Inquietos a pique Copa de la orilla del mar Marí de pelote Marí guarda Como cumbia mero que soy Prisicita sotaque Como cumbia mero que soy Quiero irme y marme Oye mira Chery la famosa pollo Quiero irme y como cumbia Me lo saco mal Panía, 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 panía Mucha droga, mucha droga No Pikachu no Tanga, 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 tanga Dice Pikachu Nacha, nacha No Marillones Buenas noches Año 97 Para la banda de Taño Manda Pikachu Las patitas de la once Y el famoso Panía, 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 panía Christopher Martínez ¡Ya! ¡Hola, cumbia, 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 cumbia 77 flores Internacionales 2 Y se paga la mazareña La de Lulco Como cumbia mero que soy Impresionante Un mar rojo Quiero gozarme Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Fresionante Con salón y verdes palmeras Para Cami te ves Bailar con mi negra Que no se ha comido De la pollera Para la bella María No bailar con mi negra Su chiquimón Su chiquimón De la pollera Jaime Guzmán Como cumbia mero que soy El que se come todo eso Como cumbia mero que soy Uy, que manja Mira Como cumbia mero que soy Uy, pues perdón Como cumbia mero que soy Indominables morales Toda la banda de la mocho Almanini y Danieli Antuancis Cachorro Gatiotepi Largoza Mariglioni Seis y doce El godito cero seis Alexito Los tóxicos del sabor La banda de hueco Impresionante Para Christopher Martínez Siempre Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Riqui, riqui, pa Riqui, riqui, pa Dice Los tóxicos Te van a matar, riqui, chú Con la mano arriba Si eres más gatero Güem, pa Güem, pa Duro, famoso A la verga, perro Ese es Pikachu Y el solicuado de todo Impresionante Un abrazo Para Moreno y Somor Violeta Toda la doble Es Mi chiquita y yo Como cumbianero que son Alhermoso Mariglioni Como cumbianero Mis amores Javi Para Moreno y Somor Violeta Javi de B Impresionante Juntos La comandante Lio Oliver Mis suegras A la verga, bailar con mi negra Todos los chuparecios De la pollera Para el chucho Téjate chorando Algo mi negra El choco M.G. De la pollera El famoso Chavo Bata Como cumbianero Como cumbianero que son Producción es el brillo Como cumbianero que son Un ser Impresionante Omar Rojas Para Mariachi Los aventureros Toda la gente Estreciala Familias de Jardín El mundo ¡Aciente! Impresionante Sonido Fania 97 ¡Aciente! El famoso Vamos a hacer La vida Vamos a hacer ¡Hueva! 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 ¡Adiós!